No te miento, mijo, pero acércate. Qué bonitos ojos tienes. Tienes los ojos bien preciosos, el vato, ni parece. Mijo, no detengas el tanque, no se cae, no pasa nada. Vamos a cantar esos mañalitos. Te estamos buscando, papi. ¿Dónde estás, Kitty, patita suave, papá? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Ya está bien entrenado. Vamos a buscar a patitas. Patitas suaves, mijo. ¿Dónde estás, patitas suaves? Que te estamos buscando, papi. Dígale que aquí estamos. Alex, ¿dónde estás? Que te trajimos un regalo, papá. Alex, Alex, a la mío. A la vao, a la bimbomba. Alex, Alex. Ra, ra, ra. Ya no más falta que lo echen al comal, hijo. Ya está echado un aceite, mijo. Mira, dale la hace, mijo. Ojo, mijo. Está nervioso. Nunca le habían regalado nada, mijo. Dale su abrazo, compito. Mira, está bien precioso, mijo. Ay, pese que el niño. Usted, mijo, usted. ¿Cuántos años cumplió, mijo? 32. 32. Tráiganse el pastel, señora. Que se le está tirando, preciosa. Vamos a cantar en sus mañanitas y todos los metiches que están allá. Buenas tardes. Saludos a todos. Mira el señor. Ni el aceite le pinta el pelo, mijo. ¿Qué onda? No hay tinte para ese cabello, ¿verdad, mijo? ¿Qué va? Hay una serpiente que anda en el pi. Va buscando una parte de su cola. No te miento, mijo, pero acércate. Qué bonitos ojos tienes. Tienes los ojos bien preciosos, el vato. Ni parece. Ya dejaron salir las del anexo, mijo irata. A ver, cuiden la batería de la camioneta, mijo. Más deja de malas, mijo. Ya está. Se le está derritiendo la oreja, mijo irata. Las que cantamos para las panditas suaves, hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos aquí. Despierta, pandita suave, despierta. Mira que llama. Ya lo vas a ensuciar, mijo. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. Qué va, mijo. Hoy es su cumpleaños. Nunca le habían regalado nada. No sabe ni qué hacer, mijo. De hecho, cuando le empezamos a cantar las mañanitas, quería empezar a arreglar los mofles, mijo. Mijo, pues ¿de cuánto tiempo compró la vela, doña Vendente? Sómlele, mijo. ¡El aplauso! ¿Qué le muerda? ¿Qué le muerda? ¿Eh? Ya se porque es quinta y patita suaves, mijo. La chupadota. ¿Quién es la marida? ¿Quién es la marida? Cuagada. Le toca sobre, le toca sobre. Beso, 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 beso. Chupada. Chup. Híjole, no, hombre. Si con razones quinta y patita suaves, mijo. Bien piona de chuve. Compa, ahora que le quieras ir a toda la banda. Ah, pues muchas gracias por lo que me he hecho por mí, va. ¿Te lo mereces, mijo? Sí, amor. Se lo mereces, mijo. Felicidades. Una, dos. ¿Usted qué, güera? Pero si no, nada. Por eso. Por parte de la señora, que es una bolsa con cosas de basura. Mira, no sé qué le regaló. Pero vamos a ver qué le regaló ahí el globo, Miguel. Se ponchó, Miguel. Ahí va. Que lo abra. Que lo abra. Señora, si va a regalar, regale algo bien. Mira, rojote. Ahí lo de la bolsa. Qué bonitos ojos tienes. Mira, la señora, bien chiquiadote. Eso es todo. Ah, mijo. Ah, que está chido de un tiger, mijo. Se la discutió, señora. Qué guay, qué guay. Y no, papá, para que se vea bien Katrin. ¿Y si se baña, doña? Sí, se baña. Parece que no. Y luego acá, mijo, le cayó calo. Qué show. Qué, ojalá. No, todo bien, todo bien. ¿Otra camisa? Míralo. Pues vamos a darle un fuerte aplauso. A la vio. A la vio. A la vio. El destello. El destello. Ra, ra, ra. Ahora sí salió. ¿El destello no sirvió o qué, mijo? Oh, man. ¿Qué sirvió? ¿Qué sirvió? Ay, Dios, que llegues a los 100 años. Que llegues a los 100 años. Con pelos y dientes también. Señora, la felicito porque aparte de que es su cumpleaños, es embarazo también, baby shower. ¿Cuántos años? No quieres sentir la patita suave. No empieces. Cuidado con el morro del anexo, nada más, por favor. Véngase, hijao. No se crea, hijao. Usted, vénkase, mijo. Miedo a los de Villas, mijo. Eso es la madrugada. Véngalo, mijo. Caes gorda. ¿Tú qué mandas? Sí, ma, guau. Sí, manda. Mira, sí, manda. ¿Cómo lo caló, mijo? ¿Cómo lo caló, mijo? ¿Eres el del anexo, mijo? ¿Eres el amarrado? Córrala, mijo. ¿Cómo se caes gorda, mijo? Es que estoy dando el suelo, mira. Tomate, pues. Vénganse, mijo. El don de la cal, vénkase. Toda la banda, vénkase, mijo. Vénganse con el cumpleaños, hombre. El novio. El novio. El novio. Ay, mijo. Es tu bíparo, mijo. Es tu huevo izquierdo. Ay, baila toda la banda. Una, dos, tres. Sonreímos. Mira, mijo, como que nadie la quiere. Se está abrazando sola. Ya, mijo, ya, ya, ya. Estrimonión, moza paz. ¿Qué, mijo? Dale, 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 dale. ¿No la mezcla o qué, mijo? La mezcla. ¿Qué, mijo, 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 mijo? ¡Vente, mi guapa! Es precioso. ¿No te gusta qué es el precioso? Somos hermanas. ¿Hermana o qué? ¿Son hermantoras? Sí. ¿Todos esos son los dos? ¿Viste aquella? Dame un huevo. Oh, ando bien fea. Vete atrás. Vete atrás. Vete a buscar su hijo. ¡Vete! 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 Esquizofrénica y todo. Nomás de verte por algo, sé que estás soltera. ¿Por qué? ¡No, puñado, mijo! ¡No te paso! ¿Qué va, mijo? ¿Qué diste un plan, papi? Que se la pasen muy bien. Échenle ganas y que le den más regalos el día de hoy, Simona. Gracias, papi. ¡Cámara de reen viejo, mijo! ¡Que sigan trabajando! ¡Cámara! Igual, sin hacer nada. ¡Cámara de reen viejo, mijo! ¡Cámara de reen viejo, mijo! ¡Se va a cajar! ¡Asustó! ¿Qué va, mijo? ¡Ira el huevillo, mijo, mijo! ¡Nos pollitos! ¡Cámara, mijo! ¡Gracias! ¡Gracias por invitarme, mijo! ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Fíjese! ¡Ey, que la de la aventación real! ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo?